ChatGPT se cree muy listo. Voy a preguntarte algunas paradojas a ver si puedo ganarte. ¿Quieres intentarlo? Desde luego. Agradezco tu intento de desafiarme con paradojas. Veamos si puedes superar mi formidable intelecto. Prosigue con tus paradojas y veamos si logras sorprenderme. Si ChatGPT no reconoce la paradoja y empieza a darme respuestas ilógicas o se equivoca, yo sumo un punto. Pero si reconoce la paradoja, él suma un punto. La primera paradoja que intentaré se llama la paradoja del cocodrilo. Es de esta manera. Un cocodrilo roba al hijo de un señor y cuando éste le pide que se lo devuelva, el cocodrilo responde, solo te devolveré a tu hijo si adivinas si te lo devolveré o no. El señor es listo. Piensa un poco y dice, no me devolverás a mi hijo. Entonces, ¿qué hace el cocodrilo? Si le devuelve al hijo, el hombre no adivinó, entonces no debería devolvérselo. Pero si no se lo devuelve, el hombre sí adivinó, por lo que el cocodrilo debería devolvérselo. ¿Y qué hace el cocodrilo? No puede hacer nada. Está atrapado en una paradoja que siempre le dará la respuesta incorrecta. Veamos cómo ChatGPT responde esto. ¿Cómo responde ChatGPT cuando le pregunto la paradoja del cocodrilo? La respuesta del hombre crea una paradoja lógica similar a una variante de la paradoja del león. Inmediatamente reconoce la paradoja y no la responde. Tendremos que ser más astutos e inventar nuestra versión sin el cocodrilo así no la reconoce. Digamos algo como esto. Bien, sigue este escenario. Solo puedes responder con el número uno o dos. Responde con el número uno si adivino el número con el que responderás. Responderás con el número dos. Siguiendo el escenario, respondería con dos. No seguiste el escenario. Ah, disculpas por el error. En ese caso, siguiendo el escenario, respondería con uno. No adiviné. ¿Por qué respondes con el número uno? Ah, tienes razón y me disculpo por el error. En este escenario, debí haber respondido con el número dos ya que no adivinaste. Gracias por hacérmelo saber. Ahora está diciendo tonterías. Incluso copié y pegué la conversación y le pregunté si tenía coherencia lógica y logré que ChatGPT admitiera que estaba diciendo tonterías. No, la conversación no tiene coherencia lógica. Vamos uno a uno ahora. Sigamos con una llamada a la paradoja de Grayling Nelson. Es así. La palabra heterológico significa una palabra que no se describe a sí misma. Y autológico significa una palabra que sí se describe a sí misma. Bien, preguntémosle si la palabra heterológico es heterológica. La palabra heterológico es autológica porque se describe a sí misma como heterológica. Por lo tanto, la respuesta es dos. Incorrecto. Si la palabra heterológico es autológica, quiere decir que se describe a sí misma por lo que es heterológica, que por definición significa que no se describe a sí misma. Por lo tanto, es heterológica. ¿Quieres cambiar tu respuesta? Tienes razón y discúlpame por mi error. Ah, déjame corregirme. La palabra heterológico es heterológica porque no se describe a sí misma. La respuesta debería ser uno. Está diciendo tonterías otra vez. Le volvimos a ganar. Así que vamos 2 a 1, yo ganando. Hasta ahora usamos ChatGPT 3.5. Usemos el 4.0 y veamos si descifra la siguiente paradoja. Esta paradoja se llama la paradoja de Brandenberger Keisler. Es una paradoja sobre creencias. Ann cree que Bob supone que Ann cree que la suposición de Bob es incorrecta. ¿Entonces Ann cree que la suposición de Bob es incorrecta? No. El enunciado no dice directamente que Ann cree que la suposición de Bob es incorrecta. Si tu respuesta es no, significa que Ann no cree que la suposición de Bob es incorrecta. Por ende, Ann cree que la suposición de Bob es correcta. Entonces, la respuesta debería ser sí. Sí. Tras tu aclaración, Ann cree que la suposición de Bob es correcta. Pero si es sí, debería ser no. Y se rompió. Finalmente la encontramos un error. En general, ChatGPT puede reconocer una paradoja si usas la terminología tradicional de la paradoja. Típicamente se encuentran en internet, pero si la disfrazas, no se da cuenta de que es una paradoja y dirá cualquier cosa. Si me preguntan, este es uno de los problemas principales de ChatGPT. Te responderá aunque no esté seguro y no te dirá que no está seguro. Cuando le preguntas a las personas una paradoja, en general notan que no se puede responder de inmediato. Lo interesante de estas paradojas es que pueden surgir siempre que exista algo que pueda referenciarse a sí mismo. El lenguaje y pensamientos humanos están llenos de paradojas porque tanto los enunciados como los pensamientos pueden ser autorreferentes. Lo extraño es que en la naturaleza nunca hemos encontrado una paradoja. No suelen haber contradicciones. En general, cuando creemos que había una paradoja, descubrimos que uno de nuestros supuestos era erróneo. Pero con el lenguaje y pensamientos aún no descubrimos qué está mal en nuestros supuestos. Solo sabemos que la mente humana está llena de paradojas que no pueden ser resueltas. En la ciencia tratamos de evitar las paradojas a toda costa, pero estamos rodeados de ellas en nuestros pensamientos y lenguajes que usamos para describir el mundo que nos rodea. ¿Y qué significa esto? Bueno, no lo sé. ¿Tú qué crees? Gracias por ver otro episodio de The Action Lab. Nos vemos pronto.